Nunca tengas un problema hermano, ni un vicio, ni nada de cuál eres de mis problemas, porque... No, no, no te estoy escondiendo, te estoy respondiendo lo que tú te dices. 10 vicios tengo, 10 vicios tengo, pero no hablo de mis vicios o de lo que me pueda generar un mal, un problema de todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Hace poco el entrevistador conocido como el Mago Plomo entrevistó a Cristian Cueva y a LAPR hablaron sobre la indisciplina que cometió y faltó al entrenamiento de Alianza Lima. El entrevistador fue invitado al programa Al Ángulo, donde fue criticado duramente porque en la entrevista con Cueva, dicho entrevistador fue muy tibio y fue cuestionado Pedro García y Diego Revaliati, quienes desencadenaron en una calorada discusión. El comentarista Pedro García criticó duramente a Cueva tras la indisciplina y al Mago Plomo, pero este no se pudo quedar conforme y luego del programa, el conocido como Mago Plomo mencionó lo siguiente. Pedro García, no te vi incómodo con Cueva. Si te da la entrevista es bueno, pero si no te da la entrevista es malo. Qué raro, Pedrito, fue lo que escribió el Mago Plomo luego de ser incorporado por Pedro García en el programa Al Ángulo cuando discutían sobre la indisciplina que cometió el jugador alianzista. El post estuvo acompañado con la imagen de Pedro García mientras estaba entrevistando a Cristian Cueva. Me invitaron para acá. Coincido. En vida no creo. Ellos son los periodistas más importantes del país y además son perfectos, escribe el entrevistador conocido como el Mago Plomo en son de burla. Cueva ya nos engañó. A mí ya me engañó. Nos vive engañando. Porque Cueva, con todo el talento que tiene encima, con todo lo que lo hemos apreciado, con todo lo que hemos aplaudido su gol y su pase de gol, con todo eso nos ha vivido engañando. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque Cueva y sus mea culpas a mí me tienen podrido, me tienen harto. Nunca tengas un problema, hermano, ni un vicio. No, 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 no te estoy escoliando, te estoy respondiendo. Diez vicios tengo, diez vicios tengo, pero no hablo de mis vicios o de lo que me pueda generar un mal, un problema de todo el mundo. Y me victimizo, no, lo que pasa es que cometí un error, no, no tuve, no pude, cometí un error culpable y encima me molesto porque se enojan conmigo. Y en esto uno tiene que ser inteligente para todo lo que haces. Tú lo primero que le dices es el error fuerte a Trujillo. Sí, claro. Entonces, si tú sabes que acabas de quedar fuera de la copa, que vienes decepcionando a la gente, que la gente espera mucho más de ti, que el último partido con Municipal jugaste 20 minutos, no te mandes cambiar a Trujillo, no llegues el lunes y después sales a poner tu carita más triste que puedas a decirle perdón porque tengo un problema que lo he repetido diez veces. No, pues, o sea, la vía no es tan fácil, hermano. La vía no es tan fácil como simplemente me diga y decir, ay, perdón, me equivoqué de nuevo, ay, perdón, me equivoqué de nuevo. Como dice Pedro, el archivo, el archivo de Cueva pidiendo perdón es larguísimo. Entonces, en la coyuntura, y todo el mundo sabe esto, el primero que hizo público esto fue Alianza Lima. Luego de escuchar la tremenda discusión entre estos periodistas por el caso Cristian Cueva en Alianza Lima, me gustaría saber qué es lo que piensa en la cajita de comentarios. Si te gusta el contenido dale like y suscríbete para más contenido. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el próximo video con más información. Hasta la próxima.